Una tres y cuarto, el desmadre bien organizado donde se habla de todo y nada, acaba de comenzar. Un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deporte con los mejores. ¡Ayajá! Estás en Espacio Deportivo de la Tarde. Les digo que todos. ¡Vamos a oír! Hola amigos, bienvenidos a Espacio Deportivo de la Tarde. El mal llamado programa de deportes en este lunes 27 de febrero del 2023. Prácticamente se está terminando el mes. Estamos ya por arrancar el mes de marzo. Las tres de la tarde con tres minutos. Así que en un momento más ya estará por aquí el titular de este programa. Claro que el poli Toluco pues brilla por su ausencia. Lo mismo que Edson Zúñiga. Ya saben, gente que de repente viene a pedir chamba, que llega de favor y que reciben la oportunidad y todo. Y miren lo que termina todo esto. Terminan por no conectarse. Así que si les parece, pues yo creo que vamos a ir considerando seriamente en hacer casting para el poli Toluco y para Edson Zúñiga. Porque realmente de los dos no hacemos uno. Y no lo digo por el poli, no lo digo por el poli, pero bueno. Ahora sí, señoras y señores, damas y caballeros, con ustedes. Aquí ya en cabina. Presente. De cuerpo presente, claro. ¿De cuerpo presente? Sí, 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 sí. El titular indiscutible. ¡Qué joder! La leyenda. Ya, ya, ya. La leyenda de la radio. ¿Qué? ¿Qué dijiste, René? ¿Qué dijo René? Vete mucho, ya sabes a dónde. Él es el señor José Vicente Cegarra. De veras que no se miden. Condenados, de veras. ¡A la mío! ¡A la mío! ¡A la mí mamá! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡No se sobregiren, por favor! Pepe, para que veas cómo se te estima, se te extraña. Sí, sí, sí. Sobre todo. ¿Qué tanto te estás... ¿Qué haces tú, Judas Iscariote? ¿Qué? ¡Pepe! ¿Qué pasó, mijito? ¡Pepe! ¿Qué ando, Ramón? ¡A la baú! ¡A la bimbomba! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Ra, ra, ra! Ya, ya, ya estuvo bien de porras. Muchísimas gracias. Son muy gentiles, malvados. Y aquí estamos. Ya, tranquilos. Tranquilos. Iniciando una semana más, mis niños adorados y queridos. Lunes 27 de febrero, agonizando el segundo mes del año que se ha ido francamente de volada. A poco. En un auténtico suspiro, sí señor. Así que, pues ya mañana se termina febrero. Pero bueno, aquí estamos. Live y en full color. Buenas tardes. Tengan sus Mercedes. A través de 88.9 Noticias Información. ¿Qué sirve? Y nosotros... Live y en esta película, papá. Live y en full color en nuestra queridísima cabina ubicada en Pirineo 770, la casa del grupo así. Señor Cervantes, con Don Ramón, ¿cómo le va? Good afternoon. Nun. A toda madre, mi querido Pepe, contento de verte, de tenerte aquí en la cabina. Pepe, ya se te extrañaba, hombre. ¿Cuál, mijito? Bueno, es que el viernes, por diferentes circunstancias, no pudiste. Exactamente. A acompañarnos aquí en la cabina, Pepe. Pero qué bueno verte aquí. Además, decías mañana se acaba el mes. Sí. Lo que se traduce en que mañana ya chilla la rata. ¡Ajá! ¡Ay, Dios mío! Sí es cierto. Sí es cierto. 28 de febrero y se acaba febrero. Así es. Sí, señor. Todos los meses deberían tener 28 días para cobrar antes, ¿no? Pues sí. Luego hay meses que tiene 29, ya sabes. Sí. El mes de febrero. Pero bueno. Sí, señor. Nos robaron un día. Exacto. Oigan, por cierto, ¿ya les conté el de Melón y Melames? No, 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 no. No empiecen, no empiecen a llegar. Está arrancando la semana. Porque Melón prefería a Cuauhtémoc. ¡Egüel, cállate! ¿Y luego? Y Melames la deshague. Eh, cada quien, Pepe, tienen sus preferencias, ¿no? Suponiendo para ti cuál es el mejor futbolista. No, no, ya, 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 mi hijo. No, 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 pero, o sea, sé que te encanta el béisbol americano. Sí, sí. Pero un futbolista en especial que haya sido tu ídolo. Impresionante. Un béisbolista mexicano. No, no, futbolista. Ah, futbolista. O bueno, deportista en general, Pepe. O sea, ¿quién es tu ídolo en el deporte? A mí, mi ídolo del fútbol americano, John Neymar, del coreback de los Jets de Nueva York, de los años 60 y parte de los 70. ¿Qué? ¿Qué es barrera? No, ¿qué tienes, mi hijo santo? En el béisbol de liga mexicana, cuando yo empecé a ir al béisbol, empezaba en los años 60, el queridísimo Fernando, cállate, güey. Fernando Remes, el queridísimo Pulpo Remes, miembro del cuadro del millón del equipo Tigres, de los Tigres de Bengala, así se llama. Uy, desde entonces ya recibía a Chayo. ¿Cuál Chayo? Así se le llamaba el cuadro del millón, lo bautizó el mago Septién, porque el cuadro de los Tigres de esos años 60 era una maravilla. En la primera base la cubría Rubén Esquibias, la intermedia Kiko Castro, el short Fernando Remes, y tercero Armando Prío. Ya ves cómo. Pues es paquete y luz, es como un carajo. Luego por eso el poli Toluco está esperando ahí en el Zoom para poderlo saludar. ¿Estás igual que el poli? Pues es que me preguntan. Uno te da la mano y te agarras la pata, igual que el poli. Y no, por cierto, no lo hemos saludado, pero bueno. Que conste, le pregunté a su deportista y se arrancó recordando al béisbol y a los Tigres de los 70. Y bueno, en fin. Bueno, pero digo, no puede ser. De madre, madre. Del futbolito siempre admiré mucho al Alcón Peña. Ah, mira. Formidable defensa central del oro de Guadalajara, sí señor. Seleccionado nacional. Efectivamente, y después también jugó con Cruz Azul, el Alcón. Su hijo, yo lo recuerdo, pero jugando con el América, el Alconcito Peña. El Alconcito. Pero su papá era un defensa tremendo, defensa central, que fue el que le anotó el penalti a Bélgica en el Mundial del 70. En el Banco Azteca, y eso dio el boleto para los cuartos de final. Ok. Y como decías, perdón, ya para saludar al poli. Que luego ya sabes cómo es el poli. Ah, no, pues sí. Pero bueno, si no saluda ahorita, saluda con Romo. ¿Cómo decías que le llamaban al equipo de los Tigres? El cuadro del millón. Ah, no, millón el que se robaron tú y la miniporra, Pepe. No, no, ¿por qué a chacas? Así se le decía del millón de aquella época. Pues igual a ustedes. Hijo santo. La banda del millón. Ya valieron más de los mil que paguen. Saludos a la miniporra, un abrazo cordial. Ya están. Tú toques los tildes de... La banda del millón. Ya están planeando el siguiente golpe. El siguiente golpe. Bueno. Hijo de de veras. Pero bueno, ¿estalla el poli? ¿Poli dónde anda? Hoy no vino el poli. Pepe, buenas tardes, buenas tardes, Alex. Alex, Pepe, yo estoy desde antes que terminara Iñaki Manero. Todavía cuando dijo, vamos al espacio deportivo que nadie escucha. Así siempre dice cuando termina y nos anuncia. Híjole de ver. ¿Pero qué tuvo pasarela de hospitales o qué? ¿A qué se debe su ausencia, señor? No, Pepe. Hoy otra vez el Richie y el Balú confabularon en contra mía y no pasaron por mí. ¡Ah! Par de babosos estos. ¡Viejo! ¿Tú le crees, Pepe? O sea, francamente, hijo. Francamente. Andaba en el avión ese Richie, yo creo, volando alto. ¡Poli! ¡Ay! ¡En serio, Poli! Raúl Sarmiento tiene más pretextos que tú. ¡Poli! No, no, no. Mande. ¡Poli! Mande, niño. ¡Mande, niño! ¡Déjole, niño! ¡Hijo! Bueno, ese es el Balú y el Richie de plano. Ya, ya voy a... Yo soy como tú dijiste, Alex, pero yo voy a convocar para un nuevo taxista. A ver quién se aporta. Que me lleve y me traiga diario. ¡Eso! Pues sí. Claro que se les va a pagar. Aunque sea en especie, Poli. Pues no importa, la cosa es que me lleve, porque yo siento que a mis polifans y mis polescuchas quedo mal con ellos. ¡Les digo que no es! Perdónenme, no lo vuelvo a hacer. Muy bien, no se vaya usted a condenar, señor policía. No, claro que no. Correcto. El señor Zúñiga, Alex, ¿qué? No, Pepe, hablando de huevo. ¿No hay reporte del señor Zúñiga? No. ¿Sí fue el Edson? Pepe. ¿Dónde anda? Es lunes. De lunes, Pepe. ¿Anda de gira o qué? ¿O la resaca del cuevón? Como te acuerdas la semana pasada. No se reporta, qué huevón. Híjole, de veras, qué cosa. ¿Y entonces las estúpidas efemérides qué? Pues nos vamos a librar, creo que toda la semana de ellas. Es que no la encuentran, Pepe. ¿No? No, no, su señora ya nos habló en la mañana pidiendo servicio a la comunidad. Así, o dando gracias a Dios de que no aparezca este güey. Pero bueno. La semana pasada, ¿te acuerdas en qué circunstancias apareció? ¡Dios nos lo dio! ¡Y Dios nos lo quitó! Lamentables. Creo que no ha superado, Poli, el hecho de que la bomba lo haya corrido. No, y ni lo superará. Sigue igual y creo sigue yendo a pedir chamba todavía. Entonces, ¿quién sabe a qué se deberá la ausencia de este caballero? Sí, no, Poli. Por eso, nosotros, siempre con nuestros radioescuchas fieles, este servicio a la comunidad de Espacio Deportivo de la tarde, para que, por favor, nos orienten, nos den a través de sus mensajes de WhatsApp. Pues, ¿dónde está el norteño Edson Zúñiga? Responde al nombre de tarado, imbécil y huevón. ¿Sí? De complexión. ¿Cómo le llaman ahora a esta forma? Por no decirle gordo. ¿Qué? Ah. Bueno, pues, con panza de yegua. Un sinónimo, así, rollizo. Como perro, como perro de la marquesa. Con, con, con carrocería de ropero de dos lunas, el tipo. ¿Quién sabe, no? Sí, y se la pasa, además de decir estúpidas efemérides, se la pasa, Poli, contando chistes muy malos. Sí, contando chistes de esos que ni se ríe uno, ni, ni los entiende uno tan malos que están. Es más malo que la carne de puerco. Ahí escucharon a Eduardo Cortés. Fue René. Ahí lo escucharon. Fue René, que más malo que la carne de puerco, que así dice. ¡Ay, Renécito, te! Vámonos tendidos, ¿eh? Ay, nada más con lo que dice René, me hace acordarme de tu carnala, güey. Sí, porque a tu carnala le gusta, este, ya sabes, el pozole. A no me digas. Sí, sí, Pepe, el pozole como el sexo. A chispasa. Entre más puerco, más sabroso. A chispasa. Sí, 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 sí. Y entonces esa comparación, tú, esa analogía. ¿De la puerca? No, no, pues dices el pozole ese. No, pues yo no meto con tu hermana, güey. Ay, Pepe, si me atrevieras. ¿Por qué no quieres, Pepe? No, no, ya tiene demasiadas solicitudes. Pero bueno, no sé, francamente. Sí, señor. Ay, ay, ay. ¡Vieja! ¡Maldita! Capaz que al rato piden las estúpidas efemenides. No lo dudo. ¿Quién sabe, tú? No lo dudo, Pepe. ¿Qué? Pero mira, si le valió madre, hoy ni siquiera las mandó. No mandó las... No, ya ni siquiera, oigan, compañeros, ahí les va. No, no, no. En verdad vamos a tener que hacer algo. Ya, San... No, 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 yo creo que ya lo perdimos, ¿no? No, y un casting, ¿no, Poli? Ya saben. Ya, ya, huevones que cuenten chistes muy malos. Otro partido. Como característica esencial. Espacio deportivo. Aquí en Coyoacán son las tres y cuarto. ¡Carajo! La jornada nueve de la Liga MX arrancó este viernes con unos gallos que, con un gol de Cristian Rivera, evitaron otra derrota fuera de casa al empatar a uno con el Necaxa. Para decir deportes, Axel Tomás. Hola, Alex, buenas tardes. Desgraciado borracho. Oye, deberías de darte tu escuadrón de la muerte, Alex, a tu suegro y a los que te juntas. Y ya de una vez ahí cambias de personal. De todas maneras les mando un saludo a los cuatro, aunque no estén. Hijos de mi pa' Lorenzo. Y aquí en Ecatepec te mueren los cien personas, tres y cuarto, carajo. El chupase. Por lo que tal, muy buenas tardes, hijos de María Morales. A ver si me pueden mandar, viejo re idiota, a mi amigo Luis, alias el Pikachu. Y aquí en Pachuca Hidalgo siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo re idiota! ¿Qué pasó, amigos de Espacio Deportivo? Te pido, por favor, que me manden unas mañanitas a... Con Pepe se agarra a mi novia que hoy es su cumpleaños. Mi novia se llama Rebeca. Y aquí en Espacio Deportivo y en Tlanepantla siempre son las tres y cuarto. ¡Felicidades! ¿Qué pasó, huevas diaria de la radio, por favor? Un vieja maldita para las nenis del hogar, neni marihuanol, neni chambona, neni garópolo y al gato mugroso que ya cumplan con sus deberes de esposas de hogar. Por favor, y de aquí desde Querétaro son las tres y cuarto, carajo. ¡Vieja maldita! Buenas tardes, hijos de mi pa' Lorenzo. El Chupas. Ojalá el día de hoy estén todos para echar un buen cotorreo. Y por favor, una mentada a mi hermano El Abundio, que seguramente sabe estar haciendo bien, pentonto, su trabajo. Y aquí en El Pedregal son las tres y cuarto, carajo. Buenas tardes, viejos malditos y paqueteados. Mándenme un saludo, por favor, ya que hoy entré a mi nueva chamba. Mándenme, por favor, un échale de gana, chiquitín. Y aquí en Santa Fe siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Échale más enjundia, chiquitín! A trabajar, puerco. Buenas tardes, viejitos macuarros. ¿No pueden mandar un saludo a mi papá porque hoy no fue a trabajar? ¡Ay, atiéndanlo! Les mando un saludo, la viri viri bamba. Pues aquí entra huevones y la que aburre, por eso no jala esto. ¡Viejo! ¡Maldito! ¡Vieja! ¡Saboroso! ¡One, dos, tres, cuatro! ¡Vamos a bailar! ¡Bule, bule con los Rocky Dables! Clásica en las bodas, ¿a poco no? Simón, sí, claro que sí. Y ahí ves a las tías gordas, dejadas, todos. Hay todo el mundo bailando y haciendo el clásico. De acá se toman la nariz como si estuvieran sumergiendo en el agua. En la tanda de rocarroleras, mi poli, no falta bule, bule. En quince años, bodas similares y conexos, mi poli. Sí, cómo no, ya los ruquitos son los que se paran a bailar y a tirar la polilla con esas canciones, pepe. ¡Pues sí! ¡Bule, bule! A ver, viene. Báilale, pepe, enséñanos cómo se baila. ¡Híjole, manito! ¿Qué? ¿Qué son las de la boda, pepe? ¡No, no, no, no pongas esto! ¡No, no, no! ¡Tocío, rojo! ¡Mi pobre corazón! Ya cuando andan bien alicorados, bien alumbrados, y que se ponen con esta onda, y van para atrás, y van para adelante, y luego para un lado, y luego para el otro, y no sabes ni para dónde, chiquitín, de veras. Es un desmadre verdaderamente impresionante con esta cosa. Pero bueno. Señoras y señores, llegó el momento, por favor, vamos a preguntarle a Pepe Segarra. No te pongas nervioso, René Lolo, tu cara, no manches, tranquilo. ¿Qué? No sabes ni qué hacer. El caballo dorado, te impresiono qué, güey. Bueno, vamos a preguntarle a Pepe Segarra si acaso tendrá resultado. ¡Tepa! ¡Ay, jole! ¿Aquí se parecía la llorona? No, no, de veras, sí. De veras. Esa ya no era ambulancia. No, de veras no era ambulancia. Todavía falta mucho para el día de muertos, güey. ¡Ah, ya, ya! ¡Qué cosas la llorona loca, Dios de mi vida! Como aquella canción de los gliders. Pero bueno, los tepacheros, mis niños, en la Liga de las Estrellas en España, coño. Bueno, está en desenro... ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ay, hijo de su madre! Ya, charros, charros. Partido en desenrollo, el Villarreal, el submarino amarillo le va ganando al Getafe 2 a 1, minuto 69. Bonito número. Perfecto, sí. ¡Uy, delicioso! Bonito número. Y en el Calcio, allá en Italia, ya terminó la Fiorentina. La Fiore le ganó a domicilio 3 a 0 al Verona. Y faltando siete minutos para concluir la la acción, la la acción de Roma, 1 a 0 le va ganando a la Sampdoria. Son los tepacheros, sí, señor. ¿Qué? ¿Ya fue todo, Pepe? Pues sí, mijo, pues no hay más. Oye, pero menciona lo más importante del fin de semana. ¿Qué es lo más del fin de semana, lo más relevante? Pepe, lo más relevante en el ámbito internacional del mundo mundial... ¿Qué? El hat-trick de CR7 del bicho del comandante, Pepe. Sí, claro. Es que fue un entrenamiento, seguro. Oye, no, ¿qué? No, partido oficial de la Liga Árabe. No, hombre, ¿qué? Un nivel bruto, ¿no? Ahora sí que se las dejó... ¿Se las dejó caer? Sí, sí. Por favor, Poli, Pepe, amigo de Espacio Deportivo. No, hombre, qué bárbaro. ¡Atrick del comandante! ¡Ay, mi Cristi! ¿De dónde están los porteros de allá? ¡De veras! ¡Viejo! ¿Por qué no vas a pedir chamba, Poli? Esa es una bola de inútiles, por Dios santo. ¡Ay, el Cristi! ¡Su segundo hat de Dios! Hay que hacer una estatua al entrar al estadio, de veras. ¡Rey de reyes! Cristi, no hagas caso. Sabes que te quiero. Besitos, Cristi. ¡Quéme el incienso a ese güey! ¡Espacio Deportivo! Saludos de Columbus, Ohio. Aquí son las tres y cuarto. México ganó el título del premundial sub-17 de la CONCACAF, tras vencer a los Estados Unidos en la final por 3 a 1. Para decir deportes, Memo García. Omar Quintero, coach de la selección varonil de básquetbol, dijo que nunca tuvo dudas de que clasificarían al mundial. Para decir deportes, Memo García. Buenas tardes, hijos de Ares de Parga. Por favor, una alerta Caguama para Tosi, porque no se ha reportado con su tanda de caguamas. Ya tiene semanas haciéndose güey. Levo el lunes es su cumpleaños. Saludos desde Oaxaca y aquí son las tres y cuarto, carajo. Alerta alcohólica. Buenas tardes, perros. Soy la señora Mariana. Para desearles inicio de semana a toda la perrada que los escucha desde aquí del Estado de México. Saludos, perros. ¡Vieja! ¡Maldita! Buenas las tengan y mejor las pasen, viejos rabo verdes. Solo por ser inicio de semana, a mi carnaño al Chicarcas y al Fernando, mándenles una mentadita. Y en la ruta noventa y uno siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Les digo que todos! ¡Qué olas, hijos del mocha orejas! Pepe, mándale un vieja maldita a mi esposa que no se quiere mochar con la empanada. Y aquí en CDMX son las tres y cuarto, carajo. ¡Vieja! ¡Maldita! ¡Qué monstruos charrores tiene! ¡Hola, hijos de su! ¡Qué barbaridad! Ahora sí que Pepe, nada más aparece cuando es quincena y saca muchos pretextos para no ir entre semana. Pero bueno, qué bueno que anda por ahí, qué bueno que ya empezó el desmadre, se les extrañaba. Y pues aquí en CDMX, como todo el mundo, son las tres y cuarto, carajo. Una mentada de madre, puro gusto. Pepe, Alex, Poli, buenas tardes. Al parecer el panza de Yegua no va a ir. O eso creo porque vi que andaba cobrando los boletos que regaló para que lo fueran a ver al huevón. Y mándenme un vieja sabrosa para mi esposa que nos esté escuchando. Aquí en el taxi, como en toda la ciudad, siempre son las tres y cuarto. Saludos. ¡Me vale madre de vieja sabrosa! ¡Pepe, qué gusto de verte! ¡Eh, güey, cállate! Tuve que estás paqueteado. Y en espacio deportivo de la tarde son las tres y cuarto, carajo. Ya valieron más de los mil que pagué de brin... ¡Viejo! ¡Maldito! Buenas tardes. Manden un viejo huevón a mi papá que no se apura a hacer la salsa para los tamales. Y aquí en San Pablo de Chimehuacán, Puebla, siempre son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡Viejo huevón! Hola, viejos paqueteados. Aquí, abogando por el señor Zúñiga, tengo que decirles que se tiene bien merecido el descanso el señor. Claro, le duele la espalda por tanto cargar con el rating que les da en el programa. ¡Ay, ajá! Aquí, como en Jalisco, siempre son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡Vieja! ¡Maldita! Órale, bola de mayates de Villalbazo. Un saludo. Acá para Oaxaca, siempre son las tres y cuarto. Y para mi esposa, pa' me... A ver si hoy me presta la empanada. Y aquí en Oaxaca, como en todo el mundo, siempre son las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡Viejo! ¡Caliente! Mira tu chiquito. ¿Qué tal? Buena tarde. Tercia de dos y medio. Este, un favor muy grande, Alex. Dile por ahí a mi tata Segarra, que si le puede decir unas palabras bonitas a mi señora, ya que está enojada y no quiere aflojar la empanada. Y aquí en Jalapa, Veracruz, siempre son las tres y cuarto. ¡Carajo! En el cielo las estrellas, en el mar las gaviotas, y en medio de tus piernas, que reboten mis... Muchas gracias, mis niños. Tenemos... Una gran cantidad de mensajes. Andas alocado con la música, Dios de mi vida. Y mañana chilla la rata. Pero vas, vas. Vamos de volada, porque hay muchos. Talachas, gracias, mi Talachas. Dice, ese Edson es bastante desorganizado. Le mando desde temprano las estúpidas efemérides, y nunca las mando en tiempo y forma. De mi parte, una mentada. Me consta, me consta. Y doble, doble, por favor. Sí, señor. Saludos a Talachas. ¿Qué creen? Dice, soy Eugenia Rosas, y les escribo desde Suiza. ¡Ah! ¡Qué hay nomás! Adintro. Por favor, saluden a mi esposo, Hugo, que quitó la música clásica por escucharlos a ustedes. ¡Ajá! Muy bien. Saludos afectuosos allá, sí, señor. Hasta Suiza. ¡Híjole, manito! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito, Eugenia! Está criticando a su esposo porque... ¡La mía, la mía, la mía, la mía! ...por corrernos a nosotros. Eugenia, lo que te mereces. ¡Vieja! ¡Maldita! Está bien. Dice Carlos Herrera, saludos viejos incompletos. Ya deberían de poner en el programa mejor al Furby, mandar al carajo a Edson. Al menos el chaparrito le sabe hacer bullying a Pepe, y así junto con el Poli Cervantes, hacer equipo. El Furby es una madrecita. Exactamente. No sean gandallas, hijos del maíz. Manden un fuerte saludo. Soy su fan número uno, aquí en la Álvaro Obregón. Ya no chapoteen tanto y pónganse a trabajar. Soy Federico Lizárraga. Eso, Federico. Sergio Urial dice que chifla a su madre el cabeza de Homero Simpson, o sea, yo. Por no leer mis tweets, no hagan castings y mejor traigan al costeño. Él sí no va a faltar, no va a decir estúpidas efemérides como el traicionero de Edson Malamigo. Así dice. Está bien. Saludos en cabina y un combo papayón y un vieja maldita para Edith que no quiere aflojar la empanada de parte del oso. Y aquí en Ayotla siempre son las tres y cuarto. Carajo. ¡Vieja! ¡Maldita! ¡Ay, qué papayota! Dice el ex Luthor, seguro anda bien crudo y por eso no fue a trabajar el panza de yegua. Así dice. Así dice. Bien. Soy Rolando de Chalco. A mí se me hace que el norteño anda en el agua con esa cara y esa panza una mentada para ese güey. Exacto. Bueno, y el Marco Chávez dice. Buenas tardes, hijos de André Marín. Por cierto, saludos André que afortunadamente ha superado la enfermedad que le pegó durísimo y ya está trabajando un abrazo para él. Porque Dios nos lo dio y Dios nos lo conserva. Sí, señor. Claro. Ya regresó ayer. Por eso. Eso estamos diciendo, Poli. Ponga atención, señor policía, chingua. Dice, dice Marco, les platico que el buen Enrique Gó me regaló dos boletos para su próximo evento y solamente tuve que depositarle dos mil quinientos bar. ¡Ay, no! Gran detalle del mejor productor de teatro musical en México, dice Marco. ¡Mi madre, tú! ¿Por qué ensucias la imagen de mi querido amigo Enrique Gó, tonto? No, y dos mil si fue un robo, Pepe. Ni él le paga a los que lleva de talento. No, no digas eso. Sí, sí paga. Sí paga. Bueno, Carlos Herrera, saludos viejos incompletos. Ya deberían de poner en el programa mejor al Furby y mandar al carajo a Zúñiga. Al menos el chaparrito le sabe hacer bullying a Pepe Segar. El Furby sí es una madrecita. Sí, verdad. Ah, ¿ya lo habían leído? Digan. Soy un verdadero animal. Bueno, dirían los narradores del fútbol ahora, es la reiteración. En vez de decir la repetición, la reiteración. ¡Viejo! ¡Viejo! Ahí ya estás criticando. ¡No, avance! No, no, no. Saludos a Randy. Dice Armando Rivera, Padre Santo y Estorbantes, por favor, hoy nos dejaron escuchar el programa en el taller a todo volumen. Podrían saludarnos al Yoshio, alias La Tuerca Universal, al Abuelo Vlad, al Miyagi, a la amiga, a mi carnala y no pasó nada. Al Junior y a la Luis, dice. Está bien. Les digo que todos. Saludos afectos a todos. Vale. ¿Ya leíste el de Alón Santana? Porque ya tengo que preguntar, ¿no? No, no, no. El de Alón Santana. Saludos, viejos macuarros. Dejen de invocar a la Llorona, que un día de estos se les va a aparecer a las tres y cuarto. Oh, no que no. ¿Ya lo leíste también? No, no, no. No, hijo. Ya, no habíamos leído el de Alón Santana, o sea, así de payasos. De veras. Y bueno, para que no extrañen las estúpidas efemérides, ¿verdad? Manda una que la verdad vale la pena recordar. Tal día como hoy, en 1989, murió Mauricio García. Ay, el gran Mauricio García. El gran Mauricio. Sí. Cuántas películas, mi hijo santo, y con todas las guapas. Claro. Les daba el arrimo, padre santo. Murió un 27 de febrero del 89 a los 62 años de edad. El gran Mauricio García. Cuántas películas, qué bárbaro. Sí. Aquella de Fray Don Juan, o el matrimonio es como el demonio, el día de la boda. El sátiro. Ándale, si es cierto. Efectivamente. El cuerpazo del delito. ¿Cuál otra, mi rey mago? El amor y esas cosas. Soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo. Soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé. Ay, ajá. Soy tan bonito. Digo Mauricio García. Oye, cómo le gustaban las carreras de caballos. Eso me encantaba a Mauricio García. Está su inicio. Y tantos, y tantos programas que tuve en la televisión, en fin. Inolvidable, don Mauricio. Y en aquellas películas que hacía de su mayordomo, Luis Manuel Pelayo. Sócrates, le decía, hijo. Su tumba está en el Panteón Francés, aquí en la ciudad de México. Mauricio García, sí, señor. Recordándolo con admiración. Claro que sí. Sí, Poli, porque además, fíjate, muchísimas películas, pero poquitas novelas estuvo en Gutiérritus. Ah, imagínate, de las más famosas. Exacto. Gutiérritus, con Rafael Vanquels, me acuerdo, pero hace ya mucho tiempo. Sí, señor. Gutiérritus, fíjate nomás. Así es. ¿Qué, que ya, qué cosa tú? Que ya vamos al corte. Ahí te hablan, Poli. Que ya van al corte. Córrele, güey. No, prevencio. Sí. Hoy las, Dios, hoy las, como las, hoy deportivo. Acá en Escobado Nuevo León siempre son las tres y cuarto, carajo. Cinco noticias en un minuto. El argentino Lionel Messi ganó el premio al mejor jugador del año en los premios de vez de la FIFA. Andale. La selección de básquetbol logró su boleto a la Copa del Mundo que se disputará de manera conjunta. Perdón, me adelanté, ¿verdad? Ya lo dijimos. Perdón, pero es que uno lleva, pero es que yo estoy trabajando. Ah, ¿ya lo dijeron? Pues, pues que no te fijas, bueno. Yo estoy trabajando. Bueno, va otra. Traigo otra. Traigo otra. Poli. A ver. Órale. Por favor, Poli, ponga en orden aquí a nuestro amigo, caro. Va. Ay, amigo Lick, amigo Lick, ya regrésate. Ahorita está descansando ya en su casa, Poli, y cállese. Con la presencia de figuras como Carlos Alcázar, Casper Ruth y Cameron Norrie, este lunes comienza la edición 30 del Abierto Mexicano de Tenis. ¿También la habían dicho? Ya la dijimos. Ya la dijimos. Bueno, esta no. A ver. Jürgen Klisman será el nuevo entrenador de la selección de fútbol de Corea del Sur. ¿Qué crees? ¿También? No, no. Eso no la dijimos. ¿Cómo que tome? ¿Qué barrio chido? No, tome cuernos, dije. Tome cuernos. Bueno, otra. Lionel Scaloni se mantendrá al frente de la selección de Argentina. Se mantendrá al frente de la selección de Argentina. Con bonita adicción, padre, con bonita adicción. Gracias. Y por último. Y tú mismo la repites dos veces, no manches. Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Ricardo Lavolpe, Samuel Eto'o y Francesco Totti, entre otros, fueron elegidos como la nueva generación para ingresar al Salón de la Fama Internacional de Pachuca. Ya la dijimos. No, no, no la dijeron. No la dijeron. Si dan tres notas deportivas en todo el programa, no mientan. Ándale. Oye, viene muy afrentosito, Pepe. No, no. Ayúden, no, por favor. Pepe, mete otro femenile mejor. Sí, anda. Sí, pero yo creo que un recado muy puntual para los del cuartito. De veras. Sí, ahí te van a mandar llamar. Bueno, te quedamos. Hay tiempo. Lalo, pídele su número celular y ahí lo llamamos, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias. Ya lo tiene. Ay, ay, ay. Bueno, híjole, ¿y a qué horas van a comer mis niños? Bueno, rápidamente la invitación para mis niños y después del corte, mi poli regresa con su menú. Así que, por favor, lávense sus manos, tengan madre, lávense sus manos con harto jabón, bien bonito, con una higiene impecable, con una asepsia digna de ustedes. ¿Por qué te me quedas viendo, mijo? Tú no te lavas las manos, güey. Deberías de hacerlo. Entonces, por favor, para que queden libres de bacterias, mugre, similares y con exo y el rabito también porque hay que mejorar la presentación y la imagen. Acto seguido, pasan a la mesa con esa categoría, ¿verdad? Con esa distinción, con esa clase, Dios, con esa dorosura, chihuahua, que siempre, pero siempre, los ha acompañado. Después del corte, el poli tendrá la bondad de decirnos qué vamos a comer. Aquí en Houston, Texas, siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡La migra, la migra! ¡Ahí era la migra! Y eso aquí, René, ¿no? Aquí, no, no. ¿Qué? ¡Arranquese, poli, chihuahua! Aquí estoy, Pepe, órale. No, 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 no puso usted atención que usted regresaba con el menú, señor. Claro que sí, Pepe, claro, tengo un menú setentero, ochentero. ¿Qué te parece? Sí, para ir empezando, para ir empezando, una espagueti a la mantequilla con un poquito de nuez espolvoreada. ¡Dilo bien! Sí, con pistachos y con almendras, ya lo dije bien. Y, de plato fuerte, hoy para todos los niños, para todas las niñas, una hamburguesa de cirlón, una hamburguesa de cirlón con pepinillos y queso el chupas. Saco conclusiones. ¿Qué es el chupas? y de tomar... ¿Vas a llevar queso? ¿Vas a llevar queso? ¿Vas a llevar queso? Déjalo acabar. De tomar y de postre una malteada de chocolate, una malteada de chocolate con un panqué, un panqué de naranja. Panqué de naranja. Sí, malteada de chocolate con un panqué de naranja. Está bien. ¿Y qué? ¿Para los caballeros qué van a ingerir? Y para los adultos, el día de hoy, dos Alcacercer, porque han de estar como el panza de yegua, seguramente. De tomar, hombre, el Alcacercer es después, hombre. Ah, bueno, para ir empezando, dos cervecitas porque es lunes, nada más. Así que, Pepe, Alex, que tus niños, que tus niñas, que coman... ¿Qué cervezas tienen? ¡Rico! Y que coman... ¡Sabroso! Buen provecho para todos. Te fijaste, Alex, hamburguesa de Cirlón. No, pero y luego la malteada con el panqueno así van a terminar. No, no, no. No, 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 no. Era lo que comíamos en los setentas, ochentas. ¿Está bien? Mau Roque dice, ¿saben cuál es el salmo que reza el poli? El salmo ocho. El salmo ocho. ¡Qué poca madre! Pepe, ¿por qué me dices así? No, pues dice Mau Roque. ¿Yo qué? Pero sabes, yo nada más lo leí. Pero ¿sabes qué, poli? Lo que más calienta es la risa. Tú también te reíste, güey. Todos se reen aquí, todos estos tojaldras. Híjole. Qué bárbaro. Échale gana, Ritchie. Primer nombre. ¿Cómo están? Primer nombre. Estás en la tablita, Así, ahí. Échale. Primer nombre. E1. ¿Eh? ¿Qué? E1. ¿E1? ¿E1? ¿E2, E3 o qué? E1. ¿Qué es eso, hombre? Como el teclado. Enuco. ¿Qué tal, Dan René? Como el teclado, dice usted, poli. Sí, ahí dice E1, E2, E3. Ya. Bueno. Segundo nombre, Procopio. Procopio. Ay, joder. Ay, se epa tú. No, pues ahí sí. ¿Leoncopio? Tercero, Honorina. Ah, caray. Honorino Ochoa. Ah, no. Esa. Cuando vas a hacerte exámenes, ¿no? No, no. No, eso es otra cosa. Sí. No, eso es Leonorilda, hombre. Leonorilda Ochoa. Que en paz descanso. Sí, señor. Tienes razón, chiquitín. Y último nombre, Francisca. Francisca. Francisca, saludos para mis suegras. Para quién? Para el ojo. El ojo de Pancho. Ah, el ojo de Pancho. Para la Pancho. Para la Pancho, queridísima mi Pancho. Ah, esa ya perfecta. Sí, la Pancho que atestigua everyday esta emisión, mi Pancho adorado. Bueno, ya nos vamos, ya nos vamos. Ya. Ya. Muy a nuestro pesar, nos tenemos que ir, poli. Ojalá y regrese un día de estos mi amigo la momia para que ya quiten al Richie. Cállese, poli. Usted ni viene. Te gusta la mala vida, eh, poli. Te gusta la mala vida, pero bueno. Vámonos. Gracias. Ah, sí, ese sí. Un abrazo. Vamos, Pepe. Bueno, pues ya vámonos. Ya saben a dónde se van condenados. Dios, hasta mañana, ahora sí. Buenas semanas. Váyanse al carajo. Buenas tardes. Como dijo Barrabás, ahí nos vemos, ya te vas. Espacio Deportivo.